Buenas preciosos y preciosas, en el vídeo de hoy conozco a Papá Noel, pero no es como imaginaba Descúbrelo en el vídeo, no olvides dejar vuestro like a ver si llegamos a 4000 likes Y tenéis que comentar la palabra regalo, a ver si esta noche os traen regalos Y feliz navidad chicos y chicas, muchos besitos y disfrutar del vídeo, chao chao Vale, ya estoy arreglada, me he puesto el trajecito de Papá Noel y estoy lista para que venga Voy a llamar a Elias primero, así no vais sola, y luego llamaré a Pancri y a Masi, uy casi me tropezo A ver, está aquí, holi ¿Quién es? Yo Voy, 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 voy Yo ¿Qué pasa, Sel? Yo, hola, adivina quién viene ¿De quién viene? ¿Tú, Sel? No, aparte Ah, un pato Oh, no Eh, sí Da una pista, Sel ¿De qué voy a ir disfrazada? De... de comunismo Oh, ¿y ahora? Oh, de Mamá Klaus Oh, bueno, pues viene alguien que es masculino Jeje Masculino Uh... Pa-pa Pa-pa ¿Voy a ser papá? No, ¿de quién? Ah, papá Noel Sí Viene papá Noel Hoy es el día de pedirle cositas para que mañana te las traiga, que es Navidad Vale, 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 pues yo voy contigo Espera, Sel Ay, qué guay Tengo que recoger el móvil porque es que me pueden llamar en cualquier momento Vale Vale, es que estoy esperando una llamada Yo dejé mi móvil decorando el árbol y no lo he vuelto a recoger Espero que... espero que no me llame en el medio de esto Sel, me hace mucha ilusión ¿Tú ya has pensado que le vas a pedir? Pues sí, le voy a poner un pony, un unicornio, ser princesa de hielo otra vez Yo le voy a pedir un descodificador de protones, Sel Oh, ¿y eso pa' qué sirve? Para el laboratorio, hombre, para una de las máquinas Oh, qué ilusión me hace Eres un poco rarito, eh Podrías pedir cosas más realistas Le he pedido una agenda también, con un boli chulo, para apuntar cosas Hola, Pancry, ¿te vienes? ¿Qué pasa, Pancry? Vamos a ver a Papá Noel, chichi ¿Quién es esa que va a disfrazar de cosplay de Santa Claus? ¡Oye! La que te gusta Ah, oh, hola ¿Cómo? Ahora se me dice, hola, Elías Hola, Elías, ¿qué pasa? Te ves bien guapa Es Sel, es Sel, Pancry Ah, que es Sel Claro Oye, mola un montón el bastón Va a jugar con tus calcetines Mira, mira, que te vean, que te vean lo guapa que estás A ver, vea, foto, foto, foto ahí en el tinto Ay, ¿nos haces una foto? O sea, una foto, claro Con el frío que hace, nos va un poco fresca ¡Oye! Decid, feliz Navidad ¡Feliz Navidad! Mira, qué guapo, Sel Oye, que se metan a tu Instagram ¿Lo subes como historia después o qué? Sí, vale Vale Venga, 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 que tengo ganas A ver, que no vaya a ser que me llamen en cualquier... No puede ser No puede ser Un momento, por favor Un momento Un momento ¿Cómo? Sí Sí, vale Es que iba a hacer... Vale, vale Pero no puedo ir a los regalos... Vale Vale, Sel, me tengo que ir No, 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 no La cosa es que me han dicho que es algo rápido, ¿vale? Entonces a lo mejor me da tiempo, ¿vale? Vale Vale, vale, venga Pasadlo bien por mí, por favor Y aguantadlo ahí, ¿vale? Para que no se vaya Que quiero pedirme regalos De verdad, trabajando un día de noche buena ¿Has visto? Tenía los ojos así, en plan tristones En plan de... Oh, no voy a poder ver a papá Pero nosotros sí lo vamos a ver Estaba ilusionado a ser Pero bueno, más ilusionado estoy yo cada mañana Al verte Pues si no me reconoces ¡Uy! ¡Aún no hay nadie! ¿Eh? ¿Me has llamado Fresca? ¡No! Tú sí que eres fresco, ¿eh? ¿Quieres que te des una paliza? ¿Qué haces fresco, digo? ¡Oh, mira! ¡Esta! ¡Mira, Sel! ¡Oh! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Vamos a escondernos! ¿Qué tal estáis, pequeñines? Sí Por favor, que guarden... Recuerden a la señorita Susana Susana, a distancia En la cola, ¿eh? Que estén separados ¿Cómo estás, Rudolf, pequeño? Sí, hoy toca trabajar mucho esta noche ¡Oh! ¡Es papá Noel! ¡Qué mayor estoy ya! ¡Oh! ¡Tú, tú, tú! ¡Me va a vergonzar! ¿Qué tal estáis, pequeñines? ¡Hola, qué guapa! ¡Hola, hola, pequeñín! ¿Cómo te llamas? Me llamo Patlí Como eres calvo se piensa que es un bebé Digo, ¿qué? ¿Eres recién nacido? ¡No, no, no sé! ¡Oh, oh, oh! He hecho 21 años y estoy soltero ¡Ah, 21 añitos! ¿Estás soltero? Uy, perdona, ¿eh? Joven, es que ya no veo muy bien No tengo las gafas aquí No te preocupes A ver, a ver, lo importante de todo ¿Habéis portado bien este año? ¡Sí! ¿Seguro? Sí, un poco, sí ¿Sabéis que si no os traigo carbón? ¡Oh! No, 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 no Yo me he portado muy bien ¿Habéis sacado buenas notas en el cole? Bueno, ahí vamos Si no, vamos al cole ya Ahí vamos La verdad es que me está costando, ¿eh? Pero bueno Bueno, venga, yo os apunto aquí cositas A ver, ¿qué queréis? ¡Yo! Yo, yo, primero A ver, ¿qué pides? Yo quiero una novia ¿Una novia? ¿Quieres? Sí, por fin ¿De qué edad la quieres? ¡Oh! Veinticuenta más que tú Veintinueve años ¿De veintinueve? O sea, es muy mayor, Páncri ¿Y cómo quieres que tenga el pelo la novia? Cincuenta Yo, roja ¿Rojo? ¿Eh? ¿Con colores más raros? ¿Pelirroja te refieres? Sí Ah, sí Pelirroja y... Mmm, morenote Digo, ¿qué? Vale ¿Qué es eso? Nada, nada Eso lo he escuchado mucho Que lo dicen Mira, ha dicho lo mismo que tú Dondecillo Que lo dicen en la fábrica Eso ¿En serio? Sí, no sé lo que significa Sí, muy divertidos son ¡Oh, oh, oh! ¿Qué más cositas quieres? Eh, paz mundial La paz mundial Pues eso no se puede conseguir ¿Y un millón? ¿Un millón de euros? ¿En serio? Un millón de euros en el banco ¡Oh, oh, oh! ¡Hala! Eso tampoco se puede conseguir, Páncri Voy ¡Bien! Voy a tener un millón de euros en el banco Pero te has portado bien, ¿eh? ¿En serio? ¿Por qué? Gracias, Santa Claus No entiendo Me he visto todos tus vídeos ¿Qué dices? ¿Qué vídeos? Si no es youtuber ¿Ah, no? No Ey, ey, que he perdido la nota aquí ¡Hala! A ver, vale ¿Quieres alguna cosilla más, Pequeni? Sí, ser youtuber de éxito ¡Oh! ¿Cuántos millones quieres? Yo también quiero eso Seis millones, está bien Seis millones Vale Ya está apuntado ¡Hala, ya! ¡Bien! ¡Yo! ¡Me toca mi páncri! ¡Gracias! ¡Gracias de Dios! ¡Dale unos cuantos dulces! ¡Oh! Ay, van a dar chocolate A ver, chiquitina ¡Hola! ¿Y tú qué quieres? Bueno, chiquitina Ya un poco crecedita, ¿eh? Oye, ¿me estás llamando vieja? No, no, no Digo que tú tendrás la misma edad Que ese chico, ¿no? 21 o así ¡Claro! ¡Sí! ¡Sí, sí! Tengo 21 años Soy súper jovencina ¿Te has portado bien? Yo sí Siempre me he portado bien ¿Seguro? Sí, sí Vale, vale A ver ¿Qué quiere pedir? Vale, apunta, ¿eh? Yo apunta Sí, yo apunto Yo apunto Quiero que mi canal vuelva a crecer Y a tener seguidores Vale Estos fieles que se suscriben Y dan like a todos tus vídeos Y comentan Ahí cosas bonitas ¡Oh, oh, oh! ¿Qué le apunto? ¿Con el otro chico? ¿Seis millones? ¿Qué apunto? Bueno, vale O diez millones Ya que estamos Diez ya son muchos, ¿eh? Sin pasarse ¿No? ¿Pues seis millones es posible? ¿Seis? Seis, sí Diez no Diez es mucho Yo quiero diez ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? ¿Duendecillo? El Rubius ese, ¿no? Que lo ven mucho en la fábrica ¿En serio? Bueno, sí Bueno, a ver ¿Qué más cosillas quieres? A ver Quiero, quiero un unicornio Un unicornio no se puede Y un poni a conjunto No existen los unicornios ¿Cómo que no existe? Yo tuve un unicornio El unicornio no existe Quiero un poni rosa No existe el unicornio El unicornio existe rosa también De My Little Pony Te voy a apuntar un poni De My Little Pony Pero que no Que yo lo quiero real De estos que los abrazas Y los besas Uy, 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 uy Esta niña Uy, esta niña Que los unicornios no existen Ahora pide Que sí que existen Tuve uno Vale, yo te apunto Un peluche de unicornio Que no Quiero un unicornio real De esos que te puedes montar Y volar No vuelan los unicornios, niña Esos son los aviones Y mi trineo también Pues ahora me pides Un pegaso Un unicornio Y un poni Toda conjunto rosa Que pidona esta niña Y de paso Oye, el otro te ha pedido Más cosas A ver, ¿qué más quieres? Y luego un kilo de chocolate Porque me gusta mucho el chocolate Y quiero comer chocolate Si quieres te traigo El kilo de chocolate Pero te vas a poner Gordinflona, eh Oye Como que me voy a poner Gordinflona Te has visto tú Lo gordo que eres Oye, oye Un respeto, eh Que a los mayores Hay que respetarlo Mira ¿Cómo que respetarlo? Si usted no me ha respetado Ni me entra el unicornio A veces me llego A las rodillas Espera Me está vacilando, señor Mira No Si para enseñarte Que estoy en forma Mira Aparta Oye, oye Tranquila, eh Como no me traiga el unicornio Le disparo al ojo ¿Cómo me vas a disparar al ojo? Que soy Santa Claus Niña Pancry, vámonos ¿Pero por qué te enfadas Duendes? Vamos a buscar No le deis dulces No le deis ni una sola galleta Pienso matarlo, señor Vamos a por armas a casa a Elias Y disparo al señor Bueno, si hay piñata Oh, piñata Eh, es verdad Si le disparamos ¿Saldrán todos los regalos de su barrio? Que guapo Pues supongo Está muy chulo eso, eh Como Elias ha ido Pues tengo una copia de su llave Toma Voy a intentar sacar A ver, busca Hola, que tiene un regalito Ahí sin abrir Vale A ver, busca ¿Ya has encontrado? Sí Y te doy balas A ver A ver, prueba Disparar Pero no viene Funciona Funciona Vale, vale, vale Me veo sexy con el arma Hombre, pues la verdad Vale, va Vamos a buscar a Papá Noel A ver si sigue por ahí A ver, espera Dale, dale, dale Vale Oh, estará por ahí aún Seguro No se habrá ido Por fin Me da tiempo, por favor ¿Dónde? Ay, ay, ay Oye, hola, hola Estoy, Papá Noel Pégale Espéralo Papá Noel Que tú no eres No me vas a engañar Maldito Corre Ve por él Ay, Dios mío, me voy Me voy a matar Que no, Papá Noel 2 1 1 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 1 32 3 3 11